Uff, que hermoso día, hoy me he levantado con todas las ganas del mundo Pues vamos a ver las votaciones A ver XST, pues han votado muy bien, eh, parece que va a ser el ganador 543 votos para este nivel Hmm, vamos a verle con el que se hago Pero, pero que, pero que demonios, no pueden ser tan desgraciados, o sea No sé, yo me tiro por la ventana, o sea, yo me tiro por la ventana ahorita mismo Muy buenos a todos chicos y bienvenidos a Geometry Dash Y ha llegado el día, ha llegado el día en que vamos a votar el nivel por el cual han votado ustedes Que me estoy trabajando un montón por las mañanas Y me han visto probablemente suicidarme ahí y tirarme por la ventana Porque me han escogido un nivel demasiado brutal para, para mi, para mi cerebro O sea, mi cerebro no va a soportar este nivel chicos Bien, no sé por qué balanceé con XST, que es un nivel mucho más fácil Y miren la cantidad de estrellas, 10 estrellas Y Hexagon Force, que me paso todavía Dos estrellas, o sea, hay dos estrellas más de dificultad diría Eh, creo que me arriesgué un poco ahí Pero quería hacer, no sé, quería meterle un poco de A ver, a ver si, si de golpe escogen Hexagon Force Y por lo visto dio esos resultados Bien, así que este sería el nivel más difícil que vamos a jugar hasta el momento En este canal, hasta el momento Y uff, o sea, he resucitado de, de, de mi suicidio por el, por el, por el edificio Solamente para, para pasarme el nivel por ustedes chicos Un momento que me subo, me subo Eh, en la música porque no escucho nada de la canción Así que yo quiero escuchar la cancita Ay, de miedo que lo escucho en Ay, Dios mío, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Concéntrate que ya Ha llegado el momento, eh, mire que me paso X, me paso XST Me paso Hexagon Force, la fuerza del hexágono chicos Estamos con la fuerza del hexágono Uy, cuidado Bien, bien, acá no nos pasamos, bien Luego viene esto, cuerpo de fin O erizo, como quieren decirlo Subimos, subimos, saltamos, genial Esto es fácil, bien Ya lo tengo muy bien aprendido Sencillo Y acá te duplican por un gemelo, bien así Acá ya empieza lo, lo, lo hardcore chicos ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Bien, vamos por arriba Uy Uy Oh, cuidado, cuidado, cuidado No te equivocas acá, no te equivocas acá Vamos, 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 vamos Uy, Dios mío que estoy avanzando muy, muy bien, eh Vamos, vamos, vamos Pero que, no, ¿por qué? ¿por qué? Espera, 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 espera En el segundo intento ya pasamos el 50% O sea, en el segundo intento ya habíamos pasado el 50% Y si me paso Hexagon Force sin ni siquiera practicarlo Y al tercer intento Esperen que este de acá que me han visto morir ahorita no cuenta, eh Porque no me dio tiempo poner escape para pausar el juego Así que vamos a ver si me paso a la tercera Lo dudo mucho, o sea, hay una probabilidad de No sé 10% de que me pase Hexagon Force al tercer intento Que ya en el segundo intento hemos llegado hasta el 63% Así que... Ah, Dios mío, no creo que me lo pase Pero vamos a ello, vamos a ello, chicos Si no me lo paso, pues obviamente continuamos Pero vamos a ver Hemos avanzado muy bien para que sea el segundo intento, la verdad Casi... Casi llegando al 70% Vamos a ver, vamos a ver Concentra de Anthony Bien, 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 bien Sube y baja Sube y baja Salta acá varios... Bueno, estoy jugando con el mouse Bien, en la tabla obviamente es distinto, ¿no? Pero... La costumbre No sé Se siente un poco raro jugar con mouse Antes jugaba con teclado también, incluso Bien, bien, bien Ya tengo muy bien aprendida esa parte Ya sé dónde darle exactamente el tiempo que hay que esperar exactamente para pasarse esa parte Así que vamos acá Vamos No te equivoques, Anthony No te equivoques acá Bien, 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 bien Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Vamos, mira dónde estamos Mira dónde estamos Mira la barra de arriba Uy, uy, uy Esta parte difícil, chicos Es que... Acá siempre me choco Acá siempre, siempre No, ¿por qué? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Pero ¿por qué tuve que hablar? O sea Mira dónde lo dejé 94% Y... Por hablar O sea, tú dices la palabra choco Y automáticamente Se choca Automáticamente No hay que decir nunca Esa palabra está... Está maldita, chicos Esa palabra es... Es de... Es de... De glucifer Por favor No... Nunca digan choca Porque si no... Se choca, de verdad Así que... Vamos a pasarlo ahora Sí, vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Que me acomodo bien Me siento muy cómodo Ahora sí, vamos a pasarlo Vamos a ver 94% A veces me... Conseguir Todas las monedas De los niveles Salta, salta, salta No, 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 no Que me... Se me salió el corazón Se me salió el corazón, chicos Se me salió el... O sea, mi corazón está... Está al borde... Está al ras de la piel O sea, se me salió del lugar Donde está Por estrellarme en esa parte O sea, me he estrellado En esa parte Y... Dejó de latir mi corazón O sea, dejó de palpitar Por favor, vamos, vamos, vamos Vamos, que me va a pasar Segundo intento Bueno, segundo intento Digo, cuarto intento Vamos a ver Cuarto intento Vamos a ver Sí, porque el anterior era... No, el anterior era... ¿Era cuarto intento? No me acuerdo Es que ya ni me acuerdo Ya, ni me acuerdo Estoy ya medio tonto No sé qué intento Ya estamos Vamos a ver Espera un momento, un momento Vamos a ver qué intento estamos Intento 15, ya ¿Qué me estás diciendo? Intento 15, ya Ay, Dios Que me lo tengo que pasar Menos de los 20 Bien, menos de 20 Vamos a ver, vamos a ver Por favor Sobre todo la parte del final Es la que más me da miedo Porque ya el comienzo Ya lo tengo muy bien hecho O sea que ya no, no No me da miedo tanto Pero la parte del final Del final, digo Y me choco acá El video quiero pasármelo todo de golpe Pero ¿Por qué te chocas ahí? En serio Dale bien Dale bien, dale bien Por favor, dale bien ahí Me voy a quedar callado ¿Ves? Es que lo que pasa Eh, ya Con el transcurso del tiempo Ya te vas Eh Vas perdiendo el toque Vas perdiendo la magia En serio Mientras más te choques Vas perdiendo más y más la magia De verdad ¡Ven! Eso es a lo que me refiero O sea, eso es a lo que me refiero Ya incluso hemos llegado Al 20 intentos me imagino Sí, ya llegamos O sea, ya Sin duda alguna Ya llegamos a los 20 intentos Así que Nada, nada, nada Acá Allá, Antonio Sube, baja Sube, baja Listo Monedita Ya tengo muy bien Ubicadas todas las monedas Así que no me las voy a perder ¿Bien? Es porque ustedes votaron por ¡No! 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 Se chocó con la esquinita Del triangulito De arriba Ay, Dios Miren dónde está la barra O sea, miren dónde está la barra ¿Dónde lo dejé el tercer intento? Voy a relajarme un rato chicos Quiero tranquilizarme Porque la verdad que Mi corazón O sea, mi corazón Me ha dado un pequeño corte Y ahora nos vemos Unos momentos después No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Chau.